¿Qué tal mis amigos? Les saludo con el gusto de siempre Su amigo Manuel Durantes Aquí les dejo este bonito video Porque nos están pidiendo por ahí Para que lo chequen en redes sociales En Youtube y en Facebook Ahí se los dejamos Espero lo disfruten Como siempre, Dueños del Norte Con ustedes Necesito verte otra vez Alma mía Porque poco a poco Me estoy acabando Yo quise alejarme Por siempre olvidarte Pero con tu ausencia Más te sigo amando Necesito ver Otra vez tus ojitos Desarte la boca Y tomarte mis brazos Y quedar dormido De amor satisfecho Ya sin tus regazos Borrar mis fracasos Quiero que regreses En las noches aquellas Cuando me mirabas Con ámbito profundo Cuando te cegaste Estoy llorando Decías Que tan solo mía Serías en el mundo Pero si no quieres Volver, alma mía Volveré al sendero De los olvidados Y junto con ellos Que me mate el vino Y por cualquier parte Quedar sepultado Quiero que regreses En las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entregaste Llorando decías Que tan solo mía Serías en el mundo Que tan solo mía 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 Que tan solo mía